¡Suscríbete al canal! Con el que sellaron la reconciliación entre los países tras la Segunda Guerra Mundial y en el que establecieron los objetivos de la relación bilateral. Los dos países tienen en la actualidad una fuerte alianza comercial, política y diplomática y lideran de manera conjunta las líneas del futuro de la Unión Europea. Notimex.